¿Qué se sabe de la sexualidad en México? Comparadas con mujeres heterosexuales, ya tenemos datos sobre grupos de la diversidad, tenemos una investigación en personas transexuales que son varones y nacieron en cuerpo de mujer, tenemos la transexualidad masculina, tenemos investigaciones de los swingers, son personas que intercambian parejas solo eróticamente, que incluso tienen reglas de que no haya amor, que no haya ningún involucramiento amoroso y que sea puramente sexual. Tenemos investigaciones en personas poliamorosas, que esto es diferente de los swingers, porque los poliamorosos lo que plantean es que una persona, un ser humano, es capaz de amar a más de una persona simultánea. Y entonces, pues así, como muy en general, tenemos todos estos datos, muchos de ellos están publicados en nuestra revista de arquivos hispanoamericanos, y cuando haya alguna pregunta sobre cualquiera de estos temas, le podemos decir a la persona o a la persona interesada que nos vea, se puede poner en contacto con la directora de investigación del instituto, el correo es muy fácil, es investigación, no le pongan acento, escribanlo con falta de ortografía, investigación, arroba, imesex.edu.emis Gracias.